Música La transformación integral y feminista se pone hecha con crisis creada en un solo concepto de poder y socialista para la vida, la defensa de las párrafas. Música Estamos aquí en el Museo Barquecimeto porque acabamos de terminar el encuentro de colectivos de mujeres, movimientos sociales y colectivos de mujeres, en pro de ir hacia el Congreso Venezolano de Mujeres que se va a llevar a cabo 6, 7 y 8 en Caracas. Estamos en cada estado realizando diferentes encuentros, aquí en Lara hemos programado unos 12, 13 encuentros aproximadamente. Ya se hizo el viernes pasado, se hizo el de comuneras y campesinas en el CPC de la Organización La Carusieña. También se hizo un encuentro de mujeres, colectivos de mujeres en el municipio de Palavecino. Y hoy estamos aquí los colectivos de mujeres. Trabajamos en 5 mesas, se hicieron 5 mesas de trabajo, primero se hizo una presentación, luego las mesas de trabajo y se llegaron a propuestas y acuerdos en cada mesa y finalmente hicimos una plenaria donde se presentaron los resultados. En mi caso particular trabajé en la mesa número 3 que se refería a las mujeres, el trabajo productivo y la violencia machista. Y allí se hicieron unas propuestas muy interesantes, referentes por una parte a lo que es la necesaria organización de las mujeres, por otra parte a lo que es la necesidad de enfrentar la guerra económica, la necesidad de crear empresas productivas de diferentes tipos. Ahí se habló de empresas agrícolas, de empresas textileras, de empresas como las posadas, por ejemplo, posadas populares. El cambio de paradigma para que pudiéramos hacerlo de otra forma, no desde la visión machista, desde la óptica machista. La propiedad privada, que es lo que perpetúa el capitalismo, se construye desde la familia, porque la familia es lo que nos han pintado, de que es el eje de la sociedad, lo que mantiene a la sociedad unida como tal, que protege a la propiedad privada. Que podemos fomentar algún tipo de economía ancestral, en busca también de una campaña permanente de lo que es de información, de formación, sobre todo lo que es la sexualidad, el mensaje que deben recibir nuestros jóvenes y nuestros niños en las instituciones, y que estas campañas se deben dar en todos los espacios, en los espacios económicos, en los espacios sociales, en los espacios educativos, desde la comunidad, en todo y permanentemente. Es muy importante, es muy importante estos congresos porque ayudan a formar conciencia, sobre todo hacia lo que es el socialismo feminista. Si queremos construir una sociedad socialista, debemos formar a las mujeres y a toda la población en el feminismo, porque ese es uno de los elementos fundamentales para que tengamos una sociedad justa y equitativa. Este tipo de encuentro sirve para encontrarnos como tal. Este tipo de encuentro nos permite la comunicación, nos permite fortalecernos como colectivos. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Unirnos todos los diferentes colectivos, que son más de 600 colectivos feministas en todo el país, y construir un solo movimiento. ¡Suscríbete al canal!